Necesitado Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Escucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana Mañana quizá Pero mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ya lo sé Esperabas a que te llamara y no te llamé Pero estaba con tristeza mi alma que hasta lo olvidé Qué más da Si buscabas un simple pretexto para terminar Y al final tu plan salió perfecto me quieres culpar Y hoy que llamo porque te amo no me quieres contestar Por mi parte no tendrás reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tú sabrás entonces cuál es el motivo Claro yo te quise más que tú Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño Comeré para olvidarte tú Siempre me buscabas diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta y aunque sigue abierta yo ya no entraré Por mi parte no tendrás reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tú Si cambiaste tú sabrás entonces cuál es el motivo Claro yo te quise más que tú Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño Como haré para olvidarte tú Como haré para olvidarte tú Siempre me buscabas diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta y aunque sigue abierta yo ya no entraré Oye 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 Oye, nos duele el alma y el corazón Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que sí Dijamos la fecha, para el matrimonio todo te compré Con ansias esperamos el día anhelado, mas algo pasó Llamaron a misa, tu nunca llegaste, en vano esperé Vení a la casa, tenía el vestido y así me vengo No quiso la engrada, casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado, con esta tristeza y amargo dolor Y denle al cielo, que sean muy felices, aunque sufra yo El día de la boda, se fue mi alegría, la que yo quería, se volvió de mí Qué cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que mi despreciada no quiso ser mía Me dejó de lado, y con un paraguayo se me fue Era la encarnación, y lo ando buscando El tiempo ha pasado, y ya ha regresado, al pueblo otra vez Nada le cumplieron, de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño, lleva entre sus brazos, cansada se ve Y así una alegría, y así una sonrisa, desdichada es Me da mucha pena, mirarla tan triste, nada vuelvo a hacer Todo lo pasado, no puedo olvidar, pues, más fuerte que yo Todos mis deseos, de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición Que lindo aquel amor bonito Un amor distinto Un amor ideal Con miles de detalles Hermosos con ternura Y todo lo que puedes desear Mas no se que paso de repente Que el amor ardiente Se tornó glacial Y yo que navegue en la dicha Se acabo de pronto Mi felicidad Fui uno mas En tu cadena de mentiras Tu juguete Fui uno mas Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Fui uno mas En tu cadena de mentiras Tu juguete Fui uno mas Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Es la historia de un amor bonito Que quedo en mi mente Y en mi corazón Y en mi corazón Yo puse lo que estuvo De mi parte Por querer salvarle Pero no resultó Pero no resultó Y al fin He superado la crisis Yo no lloro tanto No lo extraño mas Le pido al cielo Que me ayude A cerrar en mi vida Esta pagina ya Fui uno mas Fui uno mas En tu cadena de mentiras Tu juguete Fui uno mas Que caray Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Fui uno mas En tu cadena de mentiras Tu juguete Fui uno mas Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Hoy me tocó llorar Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Que voy a hacer Porque ya se que no me quieres Que puedo hacer Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño No tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño No tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Solo Sin tu cariño No tengo nada Ahora estoy solo Solo Sin tu cariño Yo no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo Pensando solo en mi cariño Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Ahora estoy solo Solo Sin tu cariño No tengo nada Ahora estoy solo 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 No puedo amar No puedo amar Y que estás No puedo amar No puedo amar Por mi Por tu inmensa amor Te pido que no me dejes Que no podria vivir Que no podria vivir Estando lejos de ti Esas palabras que me las dijiste tanto Y fue tu voz quien dijo adiós, hundiéndome en el llanto Después te dio, no sé, por qué si te amaba tanto Si tú también a mí decías que me adorabas No alcanzo a comprender que ya no estés conmigo Si fuimos dos, con un amor que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida Si yo te amaba, si te quería ¡Gracias! En donde te halles hoy, sabrás que yo sí te quise Y buscarás mi amor, el día que tus ojos lloré Pero será muy tarde y mi perdón no existe Y llorarás y pagarás el daño que me hiciste ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida Si yo te amaba, si yo te amaba Si yo te amaba, si me querías ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos Estoy tan lejos de ti Estoy pensando en tu amor Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a aclarar Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor No importa que estés tan lejos La tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías Suplicante me pedías, mira hijo no te olvides, del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie, para que nunca te engañen, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbrara mi camino Es por eso que vivo vacando, en el mundo penando, por mi tristeza Es por eso que vivo vacando, en el mundo penando, por el amor de mi madre Y ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo los consejos, ya no tengo los consejos Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbrara mi camino Es por eso que vivo vacando, en el mundo penando, por mi tristeza Es por eso que vivo vacando, en el mundo penando, por mi tristeza Es por eso que vivo vacando, en el mundo penando, por el amor de mi madre No estoy sintiendo un criminal, porque maté tu orgullo Yo nunca quise hacerte mal, pero el error fue tuyo, ya se ha ocupado tu lugar No vuelvas más, te pido, estoy tratando de olvidar Y desde hoy, lo he decidido Y que esperabas, si en tan poco tiempo, de vivir conmigo Solo palabras, y no sentimientos, te dabas continuos Hoy te das cuenta de eso, que yo por eso, no te querido No vengas con reproches, que al fin de cuentas, no nos convino Te quedo en plena libertad, de recorrer el mundo No queda más amor, solo un dolor profundo Y que esperabas, si en tan poco tiempo, de vivir conmigo Solo palabras, y no sentimientos, te dabas continuos Hoy te das cuenta de eso, que yo por eso, no te querido No vengas con reproches, que al fin de cuentas, no nos convino Estoy sintiendo un criminal Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante De besar De besar No te dejaría un instante, ni siquiera un instante De besar Si yo fuera él, no te dejaría un instante Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria No te dejaría un instante, ni siquiera un instante De besar De besar Si yo fuera él, no te dejaría un instante Si yo fuera él, no te dejaría un instante Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria Si yo fuera él, no te dejaría un instante Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor De besar Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ya lo sé Que esperabas a que te llamara Y no te llamé Pero estaba con tristeza Mi alma que hasta lo olvidé ¿Qué más da? Si buscabas un simple pretexto Para terminar Y al final tu plan salió perfecto Me quieres culpar Y hoy que llamo Porque te amo No me quieres contestar Por mi parte no tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tú sabrás Entonces ¿Cuál es el motivo? Claro Yo te quise Más Más Que tú Aunque duela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe depender De nadie Cuando no hay cariño No voy a pedirte Como haré para olvidarte Tú Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Por mi parte no tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tú sabrás Entonces ¿Cuál es el motivo? Claro Yo te quise Más Que tú Aunque duela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe depender De nadie Cuando no hay cariño ¿Cómo haré para olvidarte Tú Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré No voy a pedirte Muy enamorado Te di yo tomar Dijeron que sí Dijamos la fecha Para el matrimonio Todo te compré Con ansias paramos El día anhelado Mas algo pasó Llamaron a misa Tú nunca llegaste En vano esperé Vení a la casa Tenía el vestido Y así me vengo No quiso la engrada Casarse conmigo Con otro se fue Muy solo he quedado Con esta tristeza Y amargo dolor Pidiéndole al cielo Que sean muy felices Aunque sufra yo El día de la boda Cerré mi alegría La que yo quería Según no de mí Qué cosas extrañas Que tiene la vida Pues aunque sabía Que mi despreciada No quiso ser mío Me dejó de lado Y con un paraguayo Se me fue Era la encarnación Y lo ando buscando El tiempo ha pasado Y ya ha regresado Al pueblo otra vez Nada le cumplieron De lo prometido Engañada fue Un niño pequeño Lleva entre sus brazos Cansada se ve Y así una alegría Y así una sonrisa Desdichada es Me da mucha pena Mirarla tan triste Nada vuelvo a ser Todo lo pasado No puedo olvidar No es más fuerte que yo Todos mis deseos De hacerla dichosa De hacerla feliz Quedaron ya muertos Con el desengaño De aquella traición Quedaron ya muertos Con el desengaño De aquella traición De aquella traición De aquella traición Que lindo Más no sé No sé qué pasó De repente Que el amor al diente Se tornó glacial Y yo que navegué Y yo que navegué La dicha se acabó De pronto Mi felicidad Fui una más En tu cadena de mentiras Tu juguete Fui una más Qué caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Fui una más En tu cadena de mentiras Tu juguete Fui una más Qué caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Es la historia De un amor bonito Que quedó en mi mente Y en mi corazón Yo puse lo que estuvo De mi parte Por querer salvarle Pero no resultó Y al fin He superado la crisis Yo no lloro tanto No lo extraño más Le pido al cielo Que me ayude A cerrar en mi vida Esta página Imagina ya Fui una más Fui una más En tu cadena de mentiras Tu juguete Fui una más Que caray Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Fui una más Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Hoy me tocó llorar Porque ya sé que no me quieres Porque ya sé que no me quieres Sin tu cariño Ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos no pensaba Todo fue a terminar Entre los dos Ahora estoy solo Ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Ahora estoy solo Sin tu cariño No tengo nada Ahora estoy solo 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 Sin tu cariño No tengo nada Ahora estoy solo 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 Por nuestro Inmenso amor Te pido que no me dejes Que no podría vivir Estando lejos de ti Esas palabras Tú me las dijiste tanto Y fue tu voz Quien dijo adiós Hundiéndome en el llanto Después te dio No sé Por qué Si te amaba Tanto Si tú también a mí Decías que me adorabas No alcanzo a comprender Que ya no estés conmigo Si fuimos dos Con un amor Que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber al menos ¿Cuál fue la causa de tu partida? Si yo te amaba Si te quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En donde te halles En donde te halles hoy Sabrás que yo sí te quise Y buscarás mi amor El día que tus ojos lloren ¡Suscríbete al canal! Quiero saber al menos ¿Cuál fue la causa de tu partida ¡Suscríbete al canal! Si yo te amaba ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar, porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor A todo aquel que escuche dejando Un consejo le doy Si tienen a su madre viva Cubran la de besos Tienen la de amor Porque cuando muere Se marchita el alma y va muriendo Y a poquito el corazón Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decías Suplicante me pedías Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas para que nunca te engañen Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel revistión Ni la estrella Que alumbrará mi camino Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella Que alumbrará mi camino Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre No estoy sintiendo Un criminal Porque maté Tu orgullo Yo nunca quise Hacerte mal Pero el error Fue tuyo Ya se ha ocupado Tu lugar No vuelvas más No vuelvas más Te pido Estoy tratando de olvidar Y desde hoy Lo he decidido ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? Si en tan poco tiempo De vivir conmigo Solo palabras Solo palabras Y no sentimientos Te dabas continuos Hoy Hoy te das cuenta De eso Que yo Por eso No te querido No vengas con reproches Que al fin de cuentas No nos convino Debo en plena libertad De recorrer El mundo No queda más amor Solo un dolor Profundo Y qué esperabas Y qué esperabas Si en tan poco tiempo De vivir conmigo Solo palabras Y no sentimientos Te dabas continuos Te dabas continuos Hoy te das cuenta De eso Que yo Por eso No te querido No vengas con reproches Que al fin de cuentas No nos convino Estoy sintiendo Un criminal Si yo fuera él No te dejaría Un instante Ni siquiera Un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría Un instante Ni siquiera Un instante De besar De adorar Si yo fuera él No te dejaría Un instante No te dejaría Ni siquiera Un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría Un instante Ni siquiera Un instante De besar Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría Conmigo En la gloria Se tendría Que esa nueva historia me enloquece el amor Si yo fuera él, no te dejaría un instante Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, no te dejaría un instante Ni siquiera un instante de besar Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un instante Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, no te dejaría un instante Si yo fuera él, no te dejaría un instante Por nuestro inmenso amor, te pido que no me dejes Que no podría vivir, estando lejos de ti Esas palabras tú me las dijiste tanto Y fue tu voz quien dijo adiós, hundiéndome en el llanto Después te dio, no sé, por qué si te amaba tanto Si también a mí decías que me adorabas No alcanzo a comprender que ya no estés conmigo Si fuimos dos con un amor que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida Si yo te amaba, si te quería ¡Gracias! ¡Gracias! En donde te halles hoy, sabrás que yo sí te quise Y buscarás mi amor, el día que tus ojos lloren Pero será muy tarde y mi perdón no existe Y llorarás y pagarás el daño que me hiciste ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida Si yo te amaba, si yo te amaba, si me querías Si yo te amaba, si me querías ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida